Bien, muy bien. Las dos escuelas funcionan muy bien, muchas matrículas, tanto en la escuela primaria como en el colegio secundario. Nosotros desde la comuna mensualmente le aportamos el fondo de financiamiento educativo, nos ingresa a las cuentas de la comuna y automáticamente al día siguiente, más tardar dos días, está el dinero depositado en las cuentas de cada una de las instituciones y es un aporte realmente muy importante porque, exacto no lo tengo, pero estarán, estaremos más o menos en los 250 o 270 mil pesos por mes que se le transfieren a cada una de las escuelas. 250 mil pesos me parece. Me parece que son 499 mil pesos tengo presente. De eso se desglosa, se le da 30 mil pesos de FAE a la escuela primaria y el resto en fondo de financiamiento y el colegio secundario es lo que restaría. Pero estaremos en ese monto. Realmente es muy importante esa plata para el funcionamiento de la institución. ¿Quieres contar todos los meses con ese dinero seguro? Exactamente. Sí, hay otros que lo entregan cada tantos meses, cada 3 meses, 4 meses. A nosotros nos queda mucho más cómodo también porque es una manera de poder rendirlo fácilmente. Todos los meses tenemos esa factura por parte de la institución que la anexamos a la rendición que hacemos y esta rendición se hace una vez al año y para nosotros es mucho más cómodo. Entonces es una institución tal vez que no hace beneficios al tener ese dinero, le da la posibilidad a otra institución que lo haga. Porque nosotros en marzo, por ejemplo, de cada año se reúnen todas las instituciones y ya se organiza el calendario. Antes lo hacíamos anual, ahora lo hacemos cada 6 meses. Entonces se organizan los beneficios. Que no choquen una institución con la otra los fines de semana. Bueno, lógicamente esto se puede hacer en un pueblo que es mucho más potable y se puede hacer porque si no, por ahí en una ciudad es imposible. Pero digo, esta manera organizativa hace que la institución haga los beneficios que quiera pero que no choque con el beneficio de otra institución. El que vende tallarines. O sea, no tiene incidencia un pollo de un domingo con un tallarín del miércoles. Me explico así, tan vulgarmente. Pero eso hace que le dé la posibilidad a otra institución y que todas funcionen en armonía. Eso es bueno, que todas funcionen en armonía. Con respeto, ¿no? Sí, aparte tenemos muchas instituciones. Porque hoy todas están necesitando un dinero. 10, 11 instituciones tenemos en Hesler. El Patín, el Club, bueno, las dos escuelas. No olvidemos también la institución de Folclore. Folclore, exactamente, el Instituto de mi Patria. Digo, hay muchas instituciones. Entonces, bueno, de una manera... Y funciona de manera organizativa. ¿La iglesia también? Las dos iglesias. ¿Se la considera como una institución? Sí, 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 a todas. ¿Tiene sus beneficios? Las dos iglesias, sus beneficios. Y bueno, eso hace que organizándolo funcione mucho mejor.